Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Anutricional TV. Los recibo aquí en mi consultorio. Soy Mariana García Sarkis, nutrióloga y health coach. Muy feliz de estar con ustedes en viernes, ya último día de esta semana, empezamos el fin de semana y bueno, me adelanté un poquito a entrar con ustedes en vivo, quien me está viendo por repetición, este es un Facebook Live y me encuentran como Anutricional MGS. Quise hacerlo un poquito antes porque quería comentar, no me voy a tardar mucho, la situación que ayer tuvimos. Básicamente quería comentarles, pues de inicio agradecer, agradecer infinitamente todas sus muestras de cariño, de apoyo, de empatía conmigo. Bueno, quien ahorita está entrando y a lo mejor diga, pues de qué caramba se está hablando. Ayer, bueno, hice mi programa en la cocina, ¿no? Hice mis hot cakes clean y con todo y que yo ya me había preparado para que no me sucediera lo que pasó la vez pasada, que se me pegó el hot cake en el sartén de acer inoxidable, que bueno, desgraciadamente no me había pasado porque le había puesto también, ay, una disculpa, le había puesto también aceitito de coco como la última vez que lo hice. En esta ocasión sí se pegó. Entonces ahora me preparé, ya tenía mis sartenes de cerámica y todo para que no hubiera problema y bueno, me topo que empezaron otra vez las críticas y otra vez me pusieron que me habían salido quemados y que no me salían desde un principio, que lo hiciera mejor, que me preparara mejor, que se ve que no sabía hacerlos, que no sabía cocinar. Bueno, si yo les contara, por ahí pueden echarse un clavado y ver más o menos qué escribieron. Pero sí la verdad es que con todo y que todos los días recibo muchos comentarios increíbles, también por ahí recibo uno que otro que la verdad de las cosas es que no lo es tan lindo, ¿no? Y trato pues de no hacerle caso o si es algo que verdaderamente es una falta de respeto, pues sí bloqueo a las personas, perdón, sí lo tengo que hacer. Pero en esta ocasión como que, híjole, eché tantas ganas a que saliera padre, ¿no? A que saliera bien justamente este programa, que pues sí, la verdad sí me bajoneó. ¿Para qué les miento? Sí dije, a ver, no entendemos el trasfondo de estos programas. Es que de alguna manera vean cómo se preparan estos hot cakes de una forma súper casual. En mi cocina estoy yo sola, no tengo, como les decía, no tengo el set y el director y los camarógrafos, lo hago yo tal cual como si estuvieran ustedes conmigo al lado en mi cocina. Entonces, sí, de alguna manera, pues sí quise exteriorizar para que se den cuenta que, pues no, no, no todo se me resbala. Hay cosas que sí, hay momentos en los que, pues sí se siente feo, ¿no? Y bueno, eso fue lo que hice comentarles y de pronto empezaron a llegar los comentarios y fue un bombardeo. No sé ahorita cuántos hay allá al final, pero sí llegaron a ser casi 900 comentarios de apoyo, de cariño, de amor, de porras, de que no me fije, de que son más personas las que les gusta lo que estoy haciendo, lo que estoy subiendo, lo que estoy compartiendo, que las personas que a lo mejor solamente entraron lo vieron y ni me conocen. Entonces, gracias, de verdad, no tengo palabras. Me hubiera encantado contestarles a cada uno de ustedes. Traté de ponerle like a la mayor cantidad posible, pero aquí se los digo gracias a todos ustedes con sus likes, con sus comentarios, con sus muestras de apoyo y de cariño y de amor que están aquí, que les gusta esta página, que les gusta lo que yo les comparto día a día y que sobre todo están viendo cambios en ustedes gracias a esto que yo les estoy compartiendo. Entonces, de verdad, infinitamente les agradezco de todo corazón. Bueno, hasta ganas de chillar ayer me dieron porque la verdad es que, pues, estoy viendo resultados en ustedes. Estoy viendo algo que no es nada más porque ustedes quiero que entiendan que asesoría nutricional o anutricional para mí es de todo el día, 24 horas del día, 365 días del año y llevo haciéndolo prácticamente 7 años, como ustedes lo saben, ¿no? Y gracias a esto, de alguna manera, ya somos una comunidad bastante grande. Entonces, sí, el ver todo esto y el ver que probablemente yo subo todos los días algo nuevo y sí tengo X cantidad de comentarios o likes o se comparte. De pronto, cuando veo esta avalancha de comentarios y de muestras de apoyo y de cariño y de amor, es cuando digo, wow, o sea, sí están viendo lo que estoy compartiendo, sí les está gustando, sí, sí de alguna manera está haciendo clic en la mayoría de ustedes el llevar este estilo de vida limpio. Y bueno, me llena de felicidad. Estoy súper, súper, súper contenta. Estos programas van a seguir. Le pese a quien le pese. No, no es cierto. Pero van a continuar. Voy a tratar y me voy a esmerar de que cada día sean mejores. No sé si se han fijado, pero bueno, trato de tener mejor luz, trato de que el sonido esté bien con el micrófono y a pesar de que no estoy grabando con mi cámara profesional, que créanme que de hecho compré una para hacerlos, me estoy dando cuenta que les gustan más en vivo, que no les gustan tanto tan planeados, tan editados, porque de esos programas o de esos videos hay miles en YouTube, hay muchísimos. Yo quiero de alguna manera hacer algo que aunque no sea la mejor calidad en audio o en video, a ustedes les esté llegando de una forma directa, que sientan que están aquí sentados conmigo en el consultorio y estamos platicando cuál amigos son, porque ustedes son mis amigos, mis nutriamigos. Entonces, por esto es que creo que me voy a seguir así, aunque insisto, no sean con la mejor calidad y demás, pero bueno, trato de darles una editada antes de subirlo justamente a YouTube. Ahí los pueden ver ciertas cosas. Le quito, le pongo musiquita y demás, pero bueno, pues vamos a seguir así, porque veo que les gusta y yo estoy aquí para hacer lo que a ustedes les guste. Gracias, 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 gracias. Ya no me voy a extender. Eso era nada más lo que quería hacer. Ahorita entrar por eso un momentito antes. Yo sé que ahorita ya van a empezar a entrar todos porque les comenté que a las 12 del día, pero muchas gracias. Un aplauso de verdad a ustedes. Un aplauso por todo lo que me dieron. De verdad que esto no sería lo que es si no estuviera, si no tuviera a ustedes, a todos ustedes aquí conmigo. Somos una familia. Yo no lo veo como mis seguidores, no. Los veo como mis amigos. Son una familia, somos una familia que llevamos. A lo mejor ustedes se suscribieron ahorita, ayer o antier, o llevo muchos que llevan ya mucho tiempo. Entonces, esto es lo que me impulsa a seguir, a estar al pie del cañón y a darles lo mejor de mí. ¿Sale? Bueno, pues hoy nos toca Pregúntale a Mariana. Pregúntale a Mariana es una sección que me parece que ya llevamos algunas semanitas que no he podido hacer, donde ustedes me van a dejar sus preguntas y yo voy a tratar de contestar pues la mayor posible o simplemente las preguntas que yo vea que de alguna manera les funcionan a la gran mayoría de ustedes. Acuérdense que no contesto preguntas muy específicas, no doy dietas, ni mucho menos aquí. Trato de contestar preguntas sobre nutrición, control de peso, sobre alimentación limpia, perdón, y no doy consultas privadas. Toda mi asesoría es por medio de los nutrirretos. Eso es algo que también quería que ustedes supieran. Y estos son programas de 21 días que hacemos en línea por medio de un grupo privado en Facebook. Yo los meto, tienen esta exclusividad y además les mando por correo electrónico un manual donde vienen sus planes alimenticios, recetas y toda la información justo del tema de ese nutrirreto. Ahorita no tengo nutrirretos muy pronto. Los que vienen son en septiembre. Vienen dos. El de niños es alimentación limpia para niños, Clean Kids, y viene el de Cambia tus hábitos y tu cuerpo en 21 días. Estos dos empiezan en septiembre y se van a abrir inscripciones supongo que en agosto. Entonces, ahorita, mientras tanto, bueno, pues pueden seguir viendo todos los videos. Tengo en YouTube muchísimo, sobre todo, pues, checar todo lo que estamos platicando y me encuentran como a Nutricional TV. Bueno, pues empecemos. ¿Sale? Pónganme sus preguntas. Voy a estar contestando. Perdón si no contesto todas, pero conforme me van entrando voy a ir contestando. Bueno, si tienen un costo, tienen un costo de 550 pesos, son tres semanas y esto. ¿Sale? ¿Cómo podemos controlar la ansiedad? Bueno, pues esto es algo como más específico que no podría ahorita contestar, pero sí tratar de cuidar la cantidad de carbohidratos. No consuman demasiados. ¿Para entrar al reto tengo que tener urón? No. Para entrar a los retos con que tengan un extractor, el que ustedes quieran, cual sea, está perfecto. Cuando hago mi nutrijugo de apio, le pongo con todo y las hojas. Sí, está perfecto, Blanca. ¿Qué costo tienen los nutrirretos? 550 pesos, ¿ok? ¿Cómo disminuir la grasa abdominal? Uy, en mi canal tengo muchos, muchos videos de estos, Janet. A Nutricional TV en YouTube. ¿Cómo le hago para el próximo reto? Van a abrirse inscripciones hasta agosto. Ah, sobre mis libros. Eso es algo bueno. Ya los voy a volver a tener en línea, en venta. Ya los voy a volver a tener yo. Los pueden encontrar ahorita en librerías como el Sótano y Gandhi. Pero en mi... Perdón, en mi página nutricional.com pueden... van a poder volverlos a comprar solamente envíos dentro de la República Mexicana. A ver acá. Hago mis hot cakes con harina de almendra. ¿Cuál es la cantidad ideal de almendra? Pues aproximadamente dos cucharadas, como lo hicimos ayer. Salá. Las marcas de sartén, por favor, puedo dar... La marca de sartén, compren sartenes de cerámica. No hay ningún problema. Los chibrios naturales se los puedo dar. Tita, no deja de ser cereal procesado. Yo te diría que no. Mejor granulita hecha en casa en un momento dado. ¿Ok? ¿Qué es lo mejor para subir de peso? También, Valeria, tengo justamente un video sobre esto en mi canal de YouTube. Chécalo, a ver. Está hoy como en Nutricional TV. Gracias, Blanca. Te gustan los retos. Un carbohidrato, ¿a cuánta cantidad de fideos cocidos equivale? Media taza, sin caldo. Solamente media taza. Para evitar la flacidez al bajar de peso. Ejercicio. Ejercicio y consumir suficiente proteína. Por lo menos una o dos porciones de proteína por comida. Y esto también se los digo justamente en mi reto y les explico cómo. A ver. Acuérdense que preguntas muy específicas como de consulta no puedo. No pierdas el sueño con el té verde si lo tomas por la noche. Yo les sugiero que por la noche no lo tomen. Porque sí tiene un poco de teína, que es una especie como cafeína estimulante. Entonces mejor en la tarde. ¿Sale? ¿Cómo se llama la tienda en Estados Unidos con productos nutritivos? Whole Foods. ¿Podría ser esa? ¿No? Maravillosa. Mis libros en Perú. Uy, Estela, cómo me gustaría. Pero ahorita nada más los tengo en venta en la República Mexicana. Más adelante los voy a tener en Amazon.com. Pero todavía no. Ahorita solamente físicos. ¿Ok? El azúcar de coco podría ser una opción. Sí, Laura. Pero recuerda que el azúcar de coco no deja de ser azúcar. La miel, el azúcar de coco, la miel de maple. Todos son azúcares. No están refinados. No es blanca. Tiene más vitaminas y minerales. Pero no deja de ser azúcar. Por lo tanto, cuidado con la cantidad. Muy poquito al día. Es vital que baje de peso. Si me puedes ayudar, estoy muy interesada. Pues, Toni, los nutri-retos. Ahí es donde yo les ayudo. No doy consultas privadas. No te podría dar un plan. En los retos es donde yo les doy todo esto. ¿Cuánto tiempo después del jugo verde se puede desayunar? Por lo menos 30 minutos. Me voy a ir hasta abajo. ¿Ok? Un video para los que necesita. Hacemos ejercicio de noche. Vamos a verlo. ¿Cuánta cantidad de sal de mar? Me queda simple la comida. Un poquito, Jess. Hasta que te quede a tu gusto. Pero cuida nada más que no sea demasiado. En Monterrey, en las librerías que yo les dije, Jessy, puedes encontrar los sótano o gandhi. Recomienda los suplementos omega 3 y 6. ¿Para qué sirven? Estos ayudan mucho para todo el sistema neurológico. ¿No? Y te sirven bastante. Puedo mencionar toppings para los smoothies. ¡Uy! Nueces, almendras, cacao en trocitos, chía, jemp, linaza, avena, granola. Muchísimos. ¿Qué aceite para cocinar recomiendo? Aceite de aguacate. El de aguacatlán es el que a mí me gusta. Lo encuentras en cualquier súper. O aceite de coco. ¿Ok? Saludos. Saludos a todos. Hasta Oaxaca. Muchas gracias, Karina. ¡Qué linda! ¿La avena qué cantidad puedo tomar? La avena o la avena, bueno, a veces así también le decimos, es media taza. Media taza de avena es un equivalente de carbohidrato ya cocida. ¿Ok? El aceite de coco es buenísimo, Marta. Checa mi video de los aceites, de las grasas. También lo tengo en mi canal de YouTube y aquí en el área de videos. Lo subí esta semana. Les voy a dejar por ahí la liga. Nutrirretos para bajar de peso. Todos mis nutrirretos, Angie, son para el control de peso. Para subir, para mantenerse o para bajar. Todos. Entonces, a cualquiera que ustedes se metan van a aprender mi sistema clean de alimentación balanceada y van a tener mi asesoría para que yo les diga cómo tienen que modificarlo de acuerdo a sus gustos, preferencias y situación particular. ¿Ok? A ver, me voy a otra vez porque otra vez entraron muchas. ¿Qué dieta o qué alimentos comer cuando tengo resistencia a la insulina? Cuidar la cantidad de carbohidratos que estás comiendo. Cuidar no estar consumiendo alimentos procesados, nada de harinas blancas y no consumir más de dos carbohidratos por comida balanceándolo con proteína y con grasa. Esto es algo que también puedes encontrar muchos de estos, de estas recomendaciones en la sección de balancear y porcionar en mi canal de YouTube. ¿Sale? Me encantan sus recetas. ¿Avena fría no es buenísima? Ay, con mucho gusto, Carmen. Muchas gracias. Saludos hasta Tijuana. Marta, hasta Nueva York. Saludos. Me voy a otra vez a ir hasta abajo. Desde Michigan. Saludos, Claudia. ¿Qué consumir? ¿Es verdad que consumir chi en exceso es malo? Pues no, digo, como todo. Todo en exceso es malo. Yo te diría que trates de no consumir más de dos cucharadas por comida. ¿Qué es un nutrirreto? Es un programa de 21 días donde yo los asesoro dentro de un grupo privado en Facebook. Todos entran ahí. Es como nuestro salón de clases. Yo les envío por correo su manual que trae recetas, planes alimenticios para las tres semanas y aprenden mi sistema clean. Eso es, justamente. ¿Qué marca de crema de cacahuate compro en Walmart? En Walmart no he encontrado. Hay una de eNature, pero no siempre la encuentras en el área de diabéticos. Ahí puedes buscarle. No recomiendo Herbalife. Ya les comenté también en un programa esta semana. ¿Ok? ¿Puedo desayunar los hot cakes tres veces a la semana? Así puedes, Mari. ¡Qué rico! Cuando se hace el nutrijugo se puede desayunar la avena fría. Ya serían tres carbohidratos. Yo te diría que lo separes, que no lo consumas junto. Deja por lo menos pasar una hora y luego ya te comes la avena. ¿Sale? El aceite de uva para freír no, Lizeth. No tiene alto punto de humo. Yo te diría que no. Tengo hígado graso y colitis crónica. Uy, pues cualquier jugo te podría servir mientras sea verde. Pero chécalo con tu médico. Acuérdense que yo les doy muchas recomendaciones generalizadas, pero si ustedes tienen una situación muy particular, tienen que consultarlo siempre, siempre con su médico porque yo no les llevo un historial. ¿Sale? Entonces eso sí es importante. ¿Para una diabética es bueno seguirlo de sus libros? ¡Claro, judí! Les va a servir increíble y van a controlar muchísimo su glucosa. Cuando te dicen una taza de algo son 250 mililitros, Fátima. ¿Ok? 250. ¿Se puede comer sola fruto de snacks sin acompañar de grasas y proteínas? Sí, Katy, mientras sean frutas de bajo índice glucémico, como la manzana, todos los cítricos, naranja, toronja, limón, el kiwi, las fresas, las moras, las zarzamoras. Estas puedes comerlas solas porque la idea de balancear con proteína y con grasa es que su índice glucémico baje y no entre tan rápido el azúcar de estas frutas y se termine guardando como grasa. ¿Ok? Espero que se haya entendido. Salival. ¿Qué frutas o verduras no puedo comer? Tengo hipotiroidismo. Esto también varía mucho de cada médico. Yo te diría que prácticamente todas. Si acaso las hojas de verduras, las verduras de hoja verde cuidar, no consumir muy seguido, pero yo te diría que todos. Tengo muchos retadores que tienen hipotiroidismo y consumen tal cual, lo mismo que todos y les va maravillosamente bien y reducen grasa y peso. ¿Ok? De nada, Judit. Saludos hasta Pinotepa Nacional, Leti. ¿Qué recomiendas para reducir la grasa abdominal? Al final justo tengo un video de eso. Es el primerito que entras a mi canal de YouTube, a Nutricional TV y ahí está. Está buenísimo. Tiene más de 100 mil vistas. Váyanlo a ver. Ahorita vayan y suscríbanse. Les voy a dejar la liga para que se suscriban al canal. Tomar agua antes, durante o después de comer. Antes, durante y después. Siempre. Eso es un mito de no tomar agua cuando uno está comiendo. Imagínense, se nos atraganta el bocado ahí. No, no, por favor, no. Un mito muy grande. Podemos utilizar salsa de soya para aderecer las verduras. Si no, perdón, estaba diciéndote que si no, Brianda. Salsa de soya, acuérdate que es altísima en sodio y aún así es algo muy procesado. Y contiene soya y la soya normalmente está genéticamente modificada. Yo te diría que mejor... Besos. Jugos para desintoxicar el hígado. Cualquier jugo. Les sirven increíblemente bien. Todos los jugos ayudan a desintoxicar porque están llenísimos de antioxidantes, vitaminas, minerales, fitoquímicos. Son una maravilla los jugos. Acuérdense que son jugos de verduras. Con una fruta si acaso. No vamos a meter quién sabe cuántas. Una por persona. De nada, Sara. No realizan nutriorretos para aumento de masa muscular. Arturo, esto ya sería más con un nutriólogo del deporte. Pero sí te puedo decir que yo les doy una guía para que ustedes conforme hagan ejercicio puedan ver también resultados. Y aumente la masa muscular y disminuya la cantidad de grasa que tienen en su cuerpo. Voy a estar otros cinco minutitos y ya me voy a tener que ir. Toma medicamento como cortisol y te da mucha hambre y ansiedad. Esto también lo debes de checar, Olivia, con tu médico. ¿Cuánto hay que reposar después de comer? Bueno, ese es el famoso posprandio, Bárbara. Y justamente nos da, y luego también le dicen, el mal del puerco. Cuando comemos mucho y nos sentimos llenísimos. De entrada, traten de no comer rapidísimo. Traten que dure unos 20 minutos el tiempo en el que ustedes están comiendo porque es el tiempo en el que nuestro cuerpo reacciona de que estamos satisfechos. Y posteriormente, pues no es en sí un tiempo de irnos a acostar, pero pueden estar tranquilitos. La digestión se utiliza para quemar calorías, justamente. Pero además también, no pasa nada si nos acostamos tantito. No van a guardar grasa porque luego eso creen. ¿Puedo consumir tortilla postres aunque sea? Son y todas las preguntas del reto dentro del muro, porfa. ¿Cómo consumir linaza molida o entera? En los Nutri Smoothies. Y es mucho mejor molida que entera. ¿Puedes usar germinados en los jugos? Claro que sí, Minerva, sin problema. Estoy batallando, Mari, con la cena. ¿Podría hacer un programa con consejos de qué cenar? Bueno, claro que sí. Voy a hacerles próximamente, yo creo que la próxima semana uno para cenas. ¿Sale? Saludos, Olga. ¿Cuál es la opinión con respecto al arroz? He escuchado. El arroz blanco tiene un índice glucémico muy elevado y la respuesta del cuerpo va a ser muy similar a que si consumiéramos azúcar. Entonces va a entrar muy rápido esta glucosa, se va a absorber y lo más probable es que se guarde mucho más fácil como grasa. ¿Ok? No, no es bueno quitar todos los carbohidratos, Guadalupe, para nada. Me han preguntado mucho sobre la dieta cetogénica y yo les puedo decir que no, no estoy a favor. Y no tanto por esto de la cetosis y todo esto porque también se ha visto que no es tan malo como se creía, pero lo que sí es que para mí es vital estar consumiendo por lo menos dos frutas al día. Así es que yo no les quito todos los carbohidratos. Yo sí les dejo, pero sí me reduzco mucho. No crean que yo les doy 10, 15 carbohidratos al día que antes así se estilaba. Yo les doy muy poquitos, vamos poquito a poco aumentando, pero sin quitar carbohidratos. ¿Ok? Bueno, ¿podemos tomar té después de una comida? ¿No se pierden los nutrientes? No. Mientras, el té verde lo deben de consumir por lo menos una hora después de comer y una hora antes de volver a comer. Tiene que ser en medio porque sí tiene sustancias que inhiben la absorción de hierro. ¿Ok? Bueno, pues ya me voy. Gracias otra vez. Muchos, muchos besos a todos. Gracias, de verdad. Aprecio. No tienen idea cuánto. Su cariño, su amor, el que estén aquí. Compartan estos programas si creen que más personas les puede gustar. Se contagien de este estilo de vida. No vean la nutrición como algo tedioso, complicado, difícil. Lo vean como algo divertido, padre, que podemos estar aprendiendo cada día, que podemos entender cada día mejor todo esto de la alimentación limpia, de la nutrición, del control de peso. Sí, bueno, yo voy a estar aquí el tiempo que ustedes me lo permitan. Si les sigue gustando, pues estaremos más años, otros siete. No sé a ver cuánto tiempo se puede, pero con mucho gusto voy a seguir aquí con ustedes dándoles mis tips, mis comentarios, compartiéndoles lo que día a día yo estoy estudiando y aprendiendo porque me la paso, me la paso haciendo esto para poder yo darles a ustedes la mejor información. Y una vez más, gracias por haber estado, oigan, tuvimos seis programas esta semana. Ahora sí fue récord, porque hice justamente el extra, el de ¿Qué comió? Y chéquenlo también, ahí está en mi canal de YouTube, Anutricional TV. ¿Sale? Gracias una vez más. Estamos, nos estamos viendo, nos estamos viendo el lunes con un Nutrirreto semanal. Disfruten su fin de semana y no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Ya lo están haciendo Facebook, Anutricional MGS, Twitter e Instagram, Anutricional y YouTube, Anutricional TV. En esas cuatro es donde me van a encontrar. Muchos besos, que la pasen increíble y gracias por compartir. Saludos. Bye.